Ahí los está viendo la cámara, estos son el 147 y el 153, dos toros mochos del lote 6, dos de los toros del lote 6, en caso del 147 es un Time Zap, un toro americano, también moderado en la cerca, con lindo crecimiento, muy buenos números, 100 y 100 de pigmento y en el caso del 153 es un Twentituel, ya un toro un poquito más potente, con más hueso, un poquito más pesado al nacer, pero con muy buenos números de crecimiento, los dos con muy buena circunferencia, con muy buen índice de cría y los dos 100 y 100 de pigmento, bien representativos de la torada mocha que vamos a estar presentando. Gracias. 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 Gracias.